Arthur Chen para la revista Squire. Su estudio publicó lo siguiente. Chen Feiyu vio por primera vez la primavera con una ligera lluvia. Vista Squire publicó lo siguiente. En primavera las hojas son frescas de color amarillo verdoso, suaves, delicadas y cubiertas por un anillo de pequeños pelos. Cuando sopla la brisa, cae sobre el suelo y sobre sus zapatos. Y junto con el musgo resbaladizo, forma una imagen de primavera regresando a la tierra. El viento en marzo es cálido y suave, donde quiera que sople la brisa primaveral. Todo crece silenciosamente. Otra primavera, el viento pasó por la mejilla de Arthur y sopló hacia el castillo de su corazón. A la edad de 20 años, Arthur es más estable que sus compañeros. Siempre libre, decidido y confiado. Ignoró el ruido del exterior y volvió la mirada hacia adentro, construyendo un castillo en su corazón.